Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en comercio internacional, el doctor Dionisio Ditren. Hola, muy buenas tardes de su sección Comercio Internacional. Soy Dionisio Ditren y hoy vamos a hablar de un tema que está en la boca de todos los grandes economistas del mundo. No es el COVID, pero tiene que ver las consecuencias del COVID, del COVID-19. Este bichito que ha trastocado la economía del mundo, que ha trastocado todo lo que se mueve en el siglo XXI. No estábamos preparados. Este bichito que ha puesto de manifiesto, que era una gran falacia la cooperación internacional, que era que eso de hablar de que somos todos hermanos, bueno, somos hermanos de uno, de los primos de otro. El Foro Económico Mundial de Davos ha propuesto lo que ellos han llamado el gran reinicio, el gran reseteo de la humanidad. Eso quiere decir, si hay un gran, si ellos están proponiendo un gran reseteo, los grandes pensadores de la economía mundial significa que algo no estaba bien. Por eso, cuando hacíamos nuestras primeras intervenciones al inicio de la pandemia, que decíamos la nueva virtualidad y decíamos, cuando retornemos, cuando retornemos a la vida normal, era normal aquella vida. Pues no era normal. Me voy a permitir leer una frase del fundador Klaus Schuwa, que es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Él dice, La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo, forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Este señor presenta entonces en el Foro Económico Mundial que se aboca en cuatro pasos. El primero, cambios de actitud. ¿Qué significa un cambio de actitud? Significa que nosotros, los seres humanos, íbamos por un camino equivocado. Hablamos del fin del capitalismo, porque el capitalismo lo que trajo consigo, el capitalismo lo que trajo contigo fue una desigualdad galapante, desigualdad que fue creciendo entre ricos y pobres. Por lo cual, se dice, basado en dos libros que me voy a permitir también presentárselo, son Capital and Ideology, de Thomas Pickett, que habla de la desigualdad como un subproducto del capitalismo. Y otro libro, que también es recomendado por el Foro Económico Mundial para entender este cambio de actitud que necesita el mundo, se llama Humankind, de Rudger Breitman, en el cual dice que el ser humano es intrínsecamente egoísta, pero que fue creado, bueno, no usa la palabra creación, sino que dentro de su ADN está la bondad. Entonces, lo que hay que hacer es rescatar esta bondad, esta hermandad y hacer un nuevo cambio. Segundo, plantea el Foro Económico Mundial crear nuevas métricas. La economía, solamente medimos, los economistas miden el progreso de un país por el PIB, por el Producto Interno Bruto. Sin embargo, se plantea a través de este gran reseteo, este gran reinicio, se plantea que hay que buscar una nueva manera de medir el desarrollo. Es por esto que las Naciones Unidas ha desarrollado el Índice de Desarrollo Humano, que no solamente mide el progreso económico, sino que también mide la distribución. Yo recuerdo que una vez para la Cumbre Mundial de Población o Desarrollo, que yo no creo que sea excluyente, sino que sea población y desarrollo, se hablaba de que no había un problema de distribución de alimentos en el mundo, sino un problema de distribución. Entonces, con estas nuevas métricas, hay un gran economista que dice que lo que se mide, se puede trabajar. Lo que se mide, se puede cambiar. Tercero, diseños de nuevos incentivos. Es decir, el incentivo de tú trabajar y recibir un estipendio, ya eso no es justo y no es lo que va a hacer la transformación del mundo de actitud. Hay que hacer que las personas se crean o se hagan dueñas de su propia economía, lo que pasa con las cooperativas. Por eso el sistema cooperativo es tan interesante, lo que hemos ido descartando. Por un capitalismo, como decía el Papa Juan Pablo II, un capitalismo salvaje, porque el capitalismo en sí no es malo. El problema es, y con esto entro al cuarto y último punto de estos cuatro ejes temáticos de este cambio del mundo, y es crear una conexión genuina entre los líderes del mundo y la población. La pandemia ha hecho que se desarrollen nuevas tecnologías. No es que se desarrolle, sino que se implemente. La necesidad de estar en la casa ha hecho que la tecnología sea nuestra compañera. Pero sin embargo, la brecha digital es inmensa. Entonces, este último punto es fundamental, que nosotros podamos hacer unos diseños equitativos, que nosotros, la brecha digital, porque ya la tecnología vino para quedarse, pero sin embargo, en la República Dominicana, el sistema educativo de este año, a mi humilde opinión, colapsó. ¿Por qué? Porque mientras los alumnos de la clase media y la clase alta han tenido sosteniblemente sus clases monitoreadas, evaluadas, se han desarrollado competencias nuevas. Sin embargo, en el gran sector, el sector público, esto no ha sido así. Prepárense que nos están preparando para un gran y nuevo reseteo. ¿Es posible el cambio? Claro, y lo hemos visto. La pandemia ha dejado de manifiesto lo que es el hombre. Homo homo hominis lupus es. El hombre es un lobo para el hombre. Pero esto puede cambiar y debe cambiar con su ayuda, mi ayuda, con mi actitud y su actitud. Nos vemos la próxima semana con esta sección de Comercio Internacional. Soy Dionisio Ditren. Gracias, don Dionisio Ditren. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, aseguró que los precios de los principales productos de la canasta familiar han registrado bajas significativas de precio, lo que atribuye a una serie de medidas implementadas por el Ministerio de Agricultura ante los incrementos que afectaron al mercado durante los últimos meses. García, quien se había quejado por las alzas de semanas anteriores, citó parte de los rubros que han bajado de precio. El ministro de Agricultura actual entró a dirigir el ministerio, que se reunió con nosotros, los reales empresarios comerciales de la República Dominicana. automáticamente los precios de los principales artículos de la canasta básica comenzaron a descender. Aquí, en la anterior administración, el ajo se llegó a vender entre 250 y 300 pesos la libra. Y nosotros ahora, como sector mayorista importador, le estamos vendiendo el ajo entre 70 y 75 pesos para que el ajo se venda entre 90 y 100 pesos la libra. Así que una reducción de 150 pesos en cada libra de ajo. Lo mismo pasó en el caso de la cebolla, que se estaba vendiendo a 90 pesos la libra y ahora tenemos cebolla, desde Inéspre que la vende a 15 y el comercio que la está vendiendo entre 20 y 25 pesos la libra de cebolla roja. El dirigente comercial dijo que la entidad que preside va a publicar a través de las redes sociales los precios prevalecientes tanto a nivel de mayoristas como de detallistas para que la población tenga información diaria sobre los precios de los artículos de primera necesidad. No es en una lista ni es por decreto que se bajan los precios. La verdad es que yo solo tengo que creer a mi amigo Iván García, pero la gente cuando va y compra se le encuentra más caro. Dice que él va a publicar la lista. Ah, bueno. Pero espérate, ¿cómo que va a publicar la lista? Supongo que el empresario, el comerciante, él sabe a qué precio que tiene que vender. ¿O tú te crees que porque publiquen una lista, si el empresario, si el comerciante lo está comprando caro, lo va a vender barato? ¿Eso no es verdad? Él dice, el huevo cinco pesos. Y cuando tú vienes para acá, ¿qué puede? No, no, son quinto. El nuevo presidente del Consejo Administrativo de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Maestro, nada más firmó que más de 1.400 millones de pesos en excedentes de ahorros serán repartidos por los socios de la institución. Edwin de la Cruz tiene la historia. El profesor Octavio Bremón, presidente de COGNAMA, reveló que unos 1.400 millones de pesos en excedentes en los ahorros de los socios de la cooperativa les serán devueltos, atendiendo así reclamos de los ahorrantes. A partir del día 15 de marzo, a devolverle los excedentes a todos nuestros asociados. Por las vías que se le han dicho, si usted quiere que se lo agreguen a sus aportaciones, también usted tendrá la vía como usted hacer llegar esa información. Si usted quiere que se lo entreguen, o qué destino usted quiere, pero ese dinero que los excedentes son ustedes. Son 1.400 millones. Bremón también dijo que otra de las demandas de los socios relativas a la tasa de interés en sus préstamos será revisada. La verdad es que nuestros asociados a veces se quejan por la cantidad de intereses que se les cobra por un préstamo cualquiera, un préstamo normal, un préstamo especial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo es que hay que tomar ese préstamo, acorde con la política que tiene nuestra institución, porque está definido la política de servicio. Entonces, hacer un estudio para seguir acomodando los intereses que se le cobran por un determinado préstamo que usted haga como socio de la institución. La información fue dada a conocer durante un acto en el cual se informaron de las actividades que realizará COGNAMA en conmemoración del 50 aniversario de la institución. Gracias, don Edwin de la Cruz. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario firmaron un acuerdo de colaboración para establecer el modelo de cooperativa dentro de los proyectos de desarrollo agropecuario en las zonas rurales. El convenio que fue firmado por el licenciado Franco de los Santos y el ingeniero Efraín Toribio establece que el IRECOP y el FEDA trabajarán para que los productores agropecuarios reciban consultoría y capacitación en áreas de mercadeo, de tecnología, procesos de producción y manejo post-cosecha del de los diferentes productos. Firmamos este acuerdo para convertir todos los grupos y las asociaciones que trabaja el FEDA convertirlos en cooperativa y otras instituciones convertirlas también en cooperativa porque es una manera de que le podamos dar atención, le podamos dar seguimiento y que puedan llegar los beneficios del Estado para que este país cambie para mejor. A partir de hoy será otra cosa la zona rural. Nosotros vamos a mejorar la situación de pobreza que viven cientos de familias en la zona rural. El convenio también prevé el diseño de un modelo de colaboración horizontal que involucre a los trabajadores y familiares beneficiarios de todos los proyectos en materia de negocios, comercialización y procedimiento de productos. En el día de ayer la rectora Elma Polanco, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Elma Polanco, y el ministro de Educación Superior y ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García le hicieron una propuesta a FAPRO UAS de que se les iba a incrementar el salario en un 10%. Pues FAPRO UAS aceptó la propuesta. Vamos a una historia de Wilma Martí. Con el 57% de los profesores a favor y el 43% en contra de unos mil que participaron en la asamblea, FAPRO UAS aceptó la propuesta ofertada por la rectoría de la UAS del aumento salarial de un 10%. Wagner Gomera, presidente del gremio, expresó que la propuesta fue aceptada, aunque no satisface las expectativas de los maestros. Fue una votación muy cerrada, donde el 57% de los profesores estuvo de acuerdo contra el 43%. Esta dirección ha interpretado este resultado en el sentido que fue planteada la propuesta de que se asume esto como una parada táctica. Es una lucha que va a continuar utilizando otros métodos. Las votaciones se realizaron durante una asamblea que se celebró tanto de manera presencial como virtual. Una vez aceptada la propuesta, solo resta esperar que la docencia se restablezca a la mayor brevedad posible en la Casa de Altos Estudios. Pero es necesario que en lo inmediato las autoridades y el Ministerio de Educación Superior, el gobierno a través del Ministerio de Educación Superior, puedan concretar el apoyo a la virtualidad para los estudiantes, se establezca el bono, el apoyo, el salario base para los profesores jubilados, y el apoyo a la conectividad para los docentes. Los directivos de FAPROWAT aseguraron que aceptaron la propuesta por el compromiso que asumió con ellos el presidente Luis Abinader de aplicar un bono de virtualidad a los maestros y continuar en el diálogo con las autoridades hasta lograr otras demandas. Gracias, Wilma Marte. La ambientalista Luis Carvajal criticó la postura de medio ambiente muy ambivalente sobre el pedido de explotación de Loma Miranda. Más detalles con nuestra compañera Jennifer Peña. De nuevo vuelve la lucha para evitar que Loma Miranda sea explotada por empresas foráneas. Luis Carvajal, ambientalista de pieza a cabeza, criticó que medio ambiente haya recibido la solicitud de explotación. Lo ha hecho de manera un poco vergonzante, dejando a veces una puerta abierta, yo creo que en un manejo comunicacional pésimo, porque cada segundo que pasa desacredita, este gobierno compromete y desacredita al propio ministro de Medio Ambiente. El experto en asuntos ambientales sostuvo que el Ministerio de Medio Ambiente no debió de recibir el pedido de explotación porque hay causales que lo impiden. Y declararla porque hay cuatro impedimentos básicos. El impedimento por la decisión del Tribunal Constitucional, el impedimento del compromiso asumido por la compañía y por el Estado Dominicano frente al PNUD. Carvajal adelantó que la marcha verde volverá a las calles para impedir que Loma Miranda sea explotada. El nuevo ministro de Comercio chino, Wang Wentao, dijo que China está a la espera y dispuesta a trabajar con Estados Unidos para fortalecer los intercambios comerciales entre ambos países. Pero recalcó, recalcó, que los dos países todavía deben gestionar diferencias en ese campo. Y yo creo que es importante que ciertamente China y Estados Unidos se pongan de acuerdo, que no envíen señales de enfrentamiento e incertidumbre en el mercado internacional, porque ciertamente son precisamente Estados Unidos y China los dos mercados más importantes, las dos economías más poderosas del mundo, que ciertamente están en una disputa por la hegemonía de ese posicionamiento. Pero la lucha debe de ser comercial, diplomática, no de enfrentamientos que creen factores de incertidumbre y que pongan a los mercados nerviosos. Porque precisamente la incertidumbre que manda China o Estados Unidos provoca que, por ejemplo, el petróleo se ponga caro, que aumente la tasa de interés, que haya por asuntos de esos temores algún nivel de prudencia más de la necesaria para ciertos niveles de inversiones que se pueden hacer en determinados países o territorios que promueven el crecimiento económico, en este caso lo estancan. Entonces, una lucha armónica basada en las reglas establecidas en la Organización Mundial de Comercio, OMC, es lo más adecuado para ellos dos y para el mundo. Por su parte, ya Donald Trump no está ahí, que tendría a ser todo un rebucero. Un Pedro Botello más. Había peor, mucho peor. Porque Pedro Botello hace una chelchita aquí, pero las decisiones de Donald Trump afectan al mundo entero. O afectaban, esa es la que no está. Y queremos que las reglas se vuelvan a poner en orden. Y para que las reglas estén en orden y los mercados estén tranquilos, en paz, la inversión esté llena de certidumbre, entonces es muy importante que China y Estados Unidos se pongan de acuerdo. Bueno, yo ni creo en cuento, ni creo en relajo. Ni creo en China, ni en Estados Unidos. Yo voy a comprobar ahora, en un recorrido planetario, en las informaciones internacionales. En Alemania, el Producto Interno Bruto de Alemania cayó en el año 2020 un 4,9%, una décima menos de lo inicialmente anunciado, precisó la Oficina Federal de Estadísticas de Statis, que actualizó el dato el último trimestre de este año. La economía alemana creció en los tres meses finales del 2020, un 0,3% y no un 0,13%, como se había anunciado previamente al publicar un dato adelantado a finales de enero. Nueva York, el fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates, dijo que la meta de lograr unas emisiones netas de carbono cero para el año 2030 es completamente irrealizable, e insistió en que el mundo necesitará un periodo de transición de tres décadas. Gates fue entrevistado en el programa Fox News Sunday de la cadena Fox News sobre su nuevo libro Cómo evitar un desastre climático, en el cual urge a eliminar los 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero actuales antes del 2050 para evitar una catástrofe. En Chile, el cobre rompió la barrera de los 4 dólares, la libra, por primera vez en casi 10 años, en tiempos en que el metal vivía su superciclo. El cobre inició la semana marcando un alza de casi 3% en la bolsa de metales de Londres, escalando a 4,11 dólares la libra, su valor más alto desde el 1 de septiembre del año 2011, cuando se cotizó en 4 dólares con 12 centavos la libra. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.